Le diría que es su pegada, encontró el cuerpo de Paco y produce el primer quiebre del partido. Llega, llega, mete, todo sigue. Solo ante el peligro fe de Chingotto llega la carrera Paquito Navarro de la salida de pista, la pone en pista de nuevo también Martín Dineno, viene Estupa colocando una diagonal, que intenta sorprender a Paquito Navarro, va a entrar la pelota y se queda chupada a la lateral. Buenísimo el punto. La chiquita de Martín y se la pone en el cuerpo a Paco.